Hola, soy Gaby, la creadora y artista de la Chanchi Los 20, donde podés encontrar más de 500 diseños de alcancías de chanchitos personalizados, los pinto todos a pedido. También encontrás zapatos pintados con toda la onda, y tu onda, porque me podés traer los tuyos y te los pinto como quieras. También hay tablas de skate pintadas, murales, objetos intervenidos y más. Podés ver todo esto y más en lachanchaylos20.com Agradezco a Carlos y Julieta por la invitación al programa y por tener mis trabajos exhibidos en el estudio del programa por una semanita. Que lo disfruten, gracias.